En primer lugar me quiero referir a una declaración muy importante que se produjo la semana pasada de un grupo de académicos y estudiosos de problemas de la defensa. Esto fue registrado el lunes pasado por Página 12. En esa presentación estuvieron coordinados por Horacio Gervisky, León Aslanian, el académico Rota Trián, otra académica joven, Paula Canelo, estuvo la subsecretaria de Educación del Ministerio de Defensa con Linda Larrey, Frédéric, estuvo Ernesto López, que es un investigador en este tema, y se presentó un documento que hablaba de los peligros de la política de defensa del gobierno de Macri. Ese documento no estaba en electrónico, lo concluiré para que lo tengamos, porque constituye un acuerdo muy importante entre investigadores que están en el CELS, el grupo Convergencia 21 y el INSEP, que son un grupo de intelectuales y académicos progresistas, en el sentido más amplio, pero que tienen este acuerdo crítico. Tocatrián, que es un hombre consecuentemente liberal, pero es un hombre que escribe tanto en Página 12, Claringo, La Nación, y ha participado de debates en el Ministerio de Defensa, en la gestión de guerra, advirtió al final, hay una política del gobierno que es la que censura, digamos, censurar a la gestión. Esa política está apoyada entusiastamente por el masismo y también por lo que llamó la derecha del partido justicialista. Dijo, ojo que las elecciones del año que viene encierran un gran peligro. Hay que ver con los candidatos que se presenten cuál es su posición sobre este punto, porque de acuerdo al resultado de esas elecciones es posible que los pasos que se han dado ahora sean más veloces, en el sentido de revertir políticas que se han planteado durante largos años, desde el 83 en adelante y fueron profundizadas básicamente en la gestión kirchnerista. Entre otros, por ejemplo, está el decreto 627, el 06, que es el que relamenta la ley de defensa, esa ley que no quiso relamentar el ministro Jaunarena porque confesó en su momento que la ley no le gustaba, a pesar de que había sido aprobada en consenso durante el parlamento alfonsinista. Y ese decreto establece que las fuerzas armadas solo pueden ser empleadas, porque la ley de defensa así lo señala, para enfrentar un enemigo exterior estatal y militar. Entonces, lógicamente este gobierno podría cambiarlo, es un decreto simple, ni siquiera es necesaria de urgencia, pero no lo hace porque evidentemente ese tema es un tema complejo. Así como se debate poco sobre defensa nacional, cualquier cambio eriza la piel de amplios sectores de la Argentina. Pero como esto se vincula con la política de seguridad, entonces aprovechando la corriente represiva y esa corriente que plantea la guerra contra las drogas, como una hipótesis absolutamente atrasada del enfrentamiento en ese terreno, quiere emplear a las fuerzas armadas o transformarlas en fuerzas de seguridad para convertir al país en un inmenso campo de rastrillaje y eliminar lo que es muy grave a las fuerzas armadas como el último elemento de disuasión que tiene la nación y cambiarle su rol enfrentando a un adversario externo por este rol policíaco. Es necesario siempre recordar que tenemos, sería bueno que lo hubieran preguntado el otro día en la encuesta esta que armó el gobierno, si dominamos todo el territorio nacional, porque tenemos el territorio nacional ocupado, tanto que hemos puesto en la Constitución Nacional algo que hace imprescindible nuestros derechos sobre las Malvinas, aunque señala que lo haremos por vía pacífica. Pero que lo hagamos por vía pacífica no quiere decir que el que ocupa las islas, que ha instalado una gigantesca base de la OTAN, no pueda atacarnos. Tanto que hizo maniobras públicamente, dejando desairada esa manifestación tan torpe del gobierno, del presidente acerca de que se iba a negociar todo. Si uno hace una maniobra es porque tiene la posibilidad de ejecutar esa acción en ese lugar contra un adversario. Está pensado por nosotros, está pensado por una agresión de los sultanatos de Malasia. Entonces, lo curioso es también la forma de informar del gobierno. Después de esto nos hemos informado por vía de la prensa extranjera que hubo el lanzamiento de algunos misiles por parte de la flota argentina. Misiles recuperados. ¿Qué? Por supuesto. Eso ya ocurrió en la gestión kirchnerista, pero eso se anunció públicamente. Acá pueden dar cuenta los periodistas que no recibían. Recibían no solo la información, sino que recibían la foto del lanzamiento. ¿Por qué no se le informan al pueblo argentino? ¿Por qué no se le informan al Congreso? Bueno, aquí tenemos un grave problema. Y creo que nosotros deberíamos insistir en esto. Deberíamos dedicar inclusive, no sé si hasta una carta a este tema. Porque nadie se mete con el tema de la política de defensa. Nadie se mete en poco. Esto queda en manos de algunos cuantos académicos. De inmediato pasamos al tema muy importante de la seguridad. Quiero decir por qué. Porque han cambiado muchas cosas. Y también nosotros debemos dirigirnos a los tres niveles de las tres Fuerzas Armadas. Soldados, suboficiales y oficiales. Porque si alguien no se dirige y no plantea las políticas y no lo subraya, no encontraremos ninguna recepción. Yo creo que ha habido cambios. Hasta podríamos señalarlo, ya que esta semana ha sido dominada por el tema de género, con la gran manifestación a la que se ha hecho varias veces referencia. Porque en la Fuerza Armada las Mujeres tiene una participación creciente, muy alta. Me acuerdo que en un almuerzo, nada menos que en la base del Puerto Belgrano, encabezada por la Ministra Garré, se hablaba de este tema de qué lugares podían ocupar las mujeres, qué lugares de la Fuerza podían ocupar y qué lugares no podían ocupar. Por ejemplo, en el Ejército se habló mucho tiempo que no podían ser tanquistas, que no podían ser de infantería, y en la Armada que no podían ser de infantería de marina o de submarinos. Y me acuerdo que mientras varios almirantes, todos en sus trajes impecables blancos, que son los informes más elegantes de las Fuerzas Armadas, manifestaban de manera socarrona, como si estuvieran en la mesa machista que nosotros, cada uno de los hombres que estamos acá, participamos parcial o generalmente, no nos hagamos ver los tontos sobre eso. Un almirante me dijo, en la parte, mire, yo convivo con cuatro mujeres, mi esposa y tres hijas, ¿sabe a dónde van a llegar las mujeres en la Armada? A donde quieran. Y efectivamente, años después, hay infantes de marina. ¿Qué ser infantes de marina es un tema denso, ¿no? Porque varios hombres, no digo por la edad de los que estamos acá, sino más jóvenes, no entrarían en eso. Entonces, me parece que nosotros tenemos que pensar en dirigirnos, porque pasa otra cosa. Horacio Berwitzki contó, al cerrar esa mesa, y Berwitzki no es un hombre, no sé, áspero en estos temas, y certero, sin duda. Dijo, me encontré con una persona en la calle que iba con dos chicos y que me agredió por lo que yo defendía como política militar. Dijo, a mis dos hijos yo los voy a mandar, a pesar de lo que usted dice, al colegio militar. Y entonces Berwitzki dice que le dijo, bueno, me parece una excelente elección. Y el otro se sorprendió, porque ha cambiado mucho el colegio militar. Entonces, nosotros tenemos que dirigirnos. La derecha no tiene que tener el monopolio de la dirección de las Fuerzas Armadas. Nosotros lo hemos puesto en las mujeres. Además, el jefe de un plomazo sacó a los generales que no respetaban la Constitución. Entonces, hay mucha gente adentro de las fuerzas que quiere hacer eso. Y nosotros tenemos que saber que nuestra hipótesis de defensa es, con las Fuerzas Armadas, cuidado con lo que está en las válvulas y cuidado con la única supergran potencia que opera en todos lados. Claro que uno dice, no, no vas a poder defenderte si te atacan los Estados Unidos. Bueno, peor sería si no tuvieras nada. Y no digo que lo vayan a hacer ahora, pero los militares de todos los niveles y todas las ideologías no se preparan para una guerra siete días antes. Entonces, tienen pensado eso con la mentalidad con la que pensamos nosotros. una doctrina pacifista, una doctrina que es pacífica respecto a todos los países latinoamericanos, que ha armado una fuerza de paz conjunta con Chile y que tiene, desde esta mirada a la que nos acusan de populismo radicalizado, una radical diferencia con los populismos europeos. Porque no ataca a los otros países, porque ha hecho un plan patria grande para incorporar a los extranjeros y porque en esta universidad, hay que decirlo, para vergüenza del país, hay periodistas que quieren echar a los estudiantes extranjeros. Y eso es una vergüenza en este país inmigrante. Y el señor Lito también es hijo de inmigrante. Entonces, todo esto que hace que nosotros tengamos esta idea de nación integrada en América Latina y no agresiva es lo que está en este planteo relativo a la defensa nacional. Aquí se habló del insulto. Cuando venía para la asamblea vi en un puesto de periódicos una revista muy conocida que titulaba Insulto o insultos. Y se ocupaba de este tema. Nosotros tenemos que responder a los insultos con inteligencia. Debemos luchar contra eso. Por más que agraven, insulten, ataques, nosotros no tenemos que entrar en eso de la degradación de la vida política y social. Y forma parte de lo peor del neoliberalismo que es bastante malo. Esta semana el movimiento obrero ha sufrido una derrota. Porque ya se habló acá, el bono es un chiste. A los que plantean soluciones. ¿Qué soluciones? Hay soluciones. Son los programas que se están elaborando. El programa que tiene la CTA, el programa que tiene la corriente federal de trabajadores. Yo no digo que todo eso sea lo del conjunto de la CGT, pero me permitiría recordarle a algún personaje o compañero o no compañero del movimiento obrero que hasta en el año 63 la CGT, bajo la dirección, que no era una dirección del socialismo nacional, aunque era peronista, le dedicó una semana a discutir el problema de la reforma agraria y publicó un libro enorme sobre eso. Hay que recuperar tradiciones cercanas. ¿Y qué es lo que se hace después de un día de paro? Un plan de lucha. Un plan de lucha es imaginativo. Incluye huelgas, incluye manifestaciones, incluye moverse en la calle, incluye trabajar el federalismo e incluye también incorporada dentro del movimiento obrero este tema extraordinario de la manifestación, una de las tantas manifestaciones que han hecho las mujeres, la gran reunión de Rosario, la otra manifestación que hubo este año, esta manifestación. ¿Por qué el movimiento obrero no incorpora esto? Quiero decir la dirección sindical. Porque tendría que decir ¿a dónde están las mujeres representadas en el movimiento obrero? Bueno, hay que representarlas también. Por eso estoy de acuerdo con que tenemos que aumentar la representación de las mujeres en la coordinación de Carta Abierta. Porque también los partidos políticos, los sindicatos, los clubes, todas las asociaciones tienen que incorporar esto. Esto está dentro de algo que es básico pero que está no resolviendo el problema de género o el problema de la mujer. Donde tenemos que enfrentar, por supuesto, la violencia contra la mujer, la marginación en todos los planes de educación sexual, el derecho al aborto, nosotros tenemos que luchar por el tema de la marginación de la mujer en el mundo del trabajo. Y esa es una tarea fundamental del movimiento obrero. Hay una super explotación capitalista de la mujer. Entonces ahí tenemos que luchar y nosotros tenemos que manifestarnos firmemente en eso. Por último, sobre el tema del voto electrónico. Es un tema muy opinable porque es cierto y me parece muy importante el hecho de que se haya cambiado en Europa. En Europa se bajó de muchos países del voto electrónico de vuelta al voto de papel. En Venezuela se vota electrónicamente y la oposición no ha cuestionado eso. Son unas máquinas que traen de Taiwán las armas de Venezuela y ahí se votan. Yo creo que nosotros tenemos una experiencia acá adelante. Esa experiencia tiene que ser examinada para ver si puede funcionar con todos los riesgos que están planteados o si tenemos que ir en definitiva a la boleta digamos múltiple, la boleta única donde garanticemos efectivamente eso. teniendo en cuenta también que el país ha votado y ha cambiado gobiernos con este denostado sistema. También. Podemos profesionarlo pero no es que vamos a pasar del fraude a la vida cívica completa. No, no es así. Entonces, pensar eso y pensar también que el financiamiento de la política que mencionaba Horacio es decisivo. Nosotros tenemos en la constitución los partidos políticos reconocidos y no le damos financiamiento. Avancemos en eso de manera directa que no pueda ser manipulado por el gobierno que esté a cargo y también reivindiquemos el tema de la gran modificación que hizo el kirchnerismo al impedir la publicidad paga en épocas de elecciones y de otorgarle a todos los partidos el derecho a estar en la televisión que no es el cambio de la televisión pero es un paso notable y debemos evitar que eso sea destruido. Por último, recordemos a los compañeros del movimiento obrero el himno del sindicato de trabajadores de luz y fuerza que dice derrocada será la oligarquía. Gracias.